¡Suscríbete al canal! ...a la señora directora Karina Ortega, que lamentablemente no nos da ninguna respuesta, ya hace un par de años que venimos con el tema del agua, y acá la Cuba nos está trayendo una vez a la semana, y nosotros lo que queremos es reforzarla tres veces a la semana, la Cuba, como venía una sola vez, nos vino tres veces a la semana. Así que bueno, nosotros lo que queremos es que tengamos el agua, porque me parece que es un derecho que nosotros tengamos el agua, es una necesidad para toda la población. ¿Por semana para abastecer a cuántas familias? Para abastecer más de 500 familias, ponele, más o menos, porque cada vez tenemos más familias viviendo acá en la zona rural. ¿El temor de ustedes es que esto se complique teniendo en cuenta que viene el verano? Claro, en el tema en el verano, porque en el verano entonces directamente va a seguir viniendo una sola vez. ¿Cuántos litros pueden llegar a llevarse cada vecino? ¿Y cuántos litros más o menos? Y calcularle más o menos 10 litros. ¿Para toda una semana? Y para toda una semana, así que bueno, es muy poco, porque son mucha gente la que hay acá. Bueno, de esta falta de respuesta, ¿qué decidieron hacer los vecinos? Y no, nosotros decidimos acá con los vecinos convocarnos y no dejar salir la Cuba, hasta que tengamos una respuesta, porque la verdad que ya estamos cansados de promesa. ¿Las autoridades se comunicaron? ¿Alguna respuesta? No, la directora del distrito yo la llamé a las 10 y media de la mañana, quedó en llamarnos, en tener respuesta, y en media hora, y hasta esta hora todavía no tenemos ninguna respuesta.